Y hazme caso por favor mi corazón y te estoy hablando a ti chiquitita Y hazme caso por favor mi corazón que ya no sé qué hacer con todo este amor En aquel tiempo cuando yo te pretendía eran las cosas que yo siempre te decía Si bien recuerdas las cartas que te mandé, las serenatas que borracho te llevé Ahora regresas a decirme que te quiera, pero mi cielo eso no se va a poder Yo te juré, te prometí quererte bien y serte fiel Yo te juré, te lo asberrití cuando te dejes y no quiero mirarte aquí Ahora regresas a decirme que te quiera, pero mi cielo aquí no hay lugar pa' ti Si bien recuerdas las cartas que te mandé, las serenatas que borracho te llevé Ahora regresas a decirme que te quiera, pero mi cielo eso no se va a poder Yo te juré, te prometí quererte bien y serte fiel Yo te juré, te lo asberrití cuando te dejes y no quiero mirarte aquí Ahora regresas a decirme que te quiera, pero mi cielo aquí no hay lugar pa' ti Ahora regresas a decirme que te quiera, pero mi cielo aquí no hay lugar pa' ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!